Muy buenos días a todo el país, Ciudad de Mendoza, último día de estadía de Perú en este primer tramo de la antesala al debut frente a Uruguay. Esta tarde estarán viajando a San Juan, sede del cotejo inaugural de esta llave de Copa América. Nos acompaña el profe Sergio Marcarian, quien pues en estos días ha venido trabajando en lo que será el partido, básicamente en cuanto a alineación y también a planteamiento. Le agradecemos la gentileza al profesor Marcarian. ¿En qué piensa un técnico horas antes de un partido, profesor? Buenos días. Prácticamente cuando terminase el último entrenamiento está todo hecho, o sea, lo único que queda es mostrar un video la noche previa, que lo vamos a mostrar esta noche, y la charla para el partido que generalmente yo la hago media hora antes del almuerzo, del día del partido. Está todo hecho y los detalles se fueron cuidando uno a uno. Bueno, resta saber si alcanza para ganar o si faltan cosas. Le ha tocado recomponer una, dos, tres. Yo en la semana decía, Marcarian tuvo plan B, C, D, E, y no sé en qué letra vamos. No, no tanto, ahí está, ahí está, hasta ahí. Sí, 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 ha sido, y además ha sido todo en corto tiempo, han sido verdaderas trompadas que hemos ido recibiendo con cada lesión, además de las ya acumuladas ausencias de jugadores que yo creo que tienen que estar en un plantel definitivo, pero bueno, tenemos que aceptar que los tiempos de los jugadores también no son siempre iguales, que hay altibajos, y bueno, sufrimos estas ausencias, pero con mucha confianza, ¿no? Los chicos que van a jugar van a dejar todo para hacer un buen trabajo, y veremos. Nos alcanzó hasta ahora el jugar un poco diezmados como hemos jugado, frente a los rivales que jugamos, que no eran los top, no eran de los 10 o 15 mejores del mundo. Y hasta ahí no fue bien, ahora vamos a jugar con los top, vamos a jugar con los que están entre los 10 mejores, caso de Uruguay, o entre los 15 mejores, caso de Chile y de México. En el mano a mano, en el personal tratando de enganchar nuevamente a los jugadores, hubo también mucho trabajo para decirle al jugador, ok, se nos cayó este, pero este nos puede ayudar. Los futbolistas tienen naturalmente la actitud de recomponerse de los golpes, pero todos sentimos, yo creo que todo el plantel sintió los golpes, porque Pizarro es el capitán, y es el hombre que todos hemos aceptado, que es el capitán del equipo, y ha mostrado la calidad humana como para hacerlo y como para representarnos muy bien. Y en el caso de Jefferson, es muy querido, yo creo que si hay un jugador querido en el plantel, es Jefferson, es muy querido, por todos, lo queremos todos. Él se hace querer, entonces nos golpearon muy duro las dos lesiones. La de Cachito ni hablar, fíjate que un tipo que fue titular en todo el proceso, en el último entrenamiento de fútbol, en una jugada, la verdad, tonta, que el tipo no tenía que tirarse como se tiró, y entonces estaba muerto, Cachito estaba muerto y nos mató a todos. Pero bueno, el optimismo renace en todos, nosotros tenemos la obligación de transmitir cosas positivas, y aunque estemos mal, las tenemos que transmitir igual. Yo lo que creo de nuestro equipo es que todo lo que nos va a pasar va a ser bueno, todo lo que nos va a pasar, aun cuando no tengamos buenos resultados. Porque me pongo a pensar que estos chicos, cuando estén todos los que faltan, y estamos hablando ya de no solo de 4 o 5, estamos hablando de 6 o 7 jugadores, estoy hablando de José Carlos, estoy hablando de Guisazola, de algunos más que pueden ser convocados. Entonces, qué lindo plantel vamos a tener, qué competencia, qué buen equipo dentro del campo, y cuando uno mira al banco, cuánta confianza nos puede dar lo que tenemos en el banco. ¿Qué alegro a la gente del Perú? Mañana juega la selección, este es el último diálogo del profe Marcarián. No sé hablarle a la cámara, hacer de cuenta que vos sos la gente del Perú, te lo digo a vos. Que esperen del equipo, sin duda que va a tener un gran esfuerzo, sin duda van a dejar todo en la cancha, y sin duda van a querer hacerlo mejor por el Perú. Tenemos mucha conciencia de cuánta falta hace que el fútbol acompañe el crecimiento que el país está teniendo. El fútbol tiene otros problemas, que son algunos los problemas que el país tuvo en el pasado. Lo que pasa es que el país se recupera, pero el fútbol sufre lo que pasó antes. Veo feliz al pueblo, lo veo en la calle, lo que es el Perú en otros ámbitos, algunos del deporte, lo de la gastronomía, lo de Vargas Llosa, hay tantas cosas buenas que están sucediendo. El papel que ya Perú viene jugando como país estratégico, también en América del Sur, están pasando cosas muy buenas. Nosotros tenemos que ayudar para que el fútbol también acompañe ese proceso. Gracias, profe. ¿Nos debemos un ají de gallina? Bueno, cómo no, con mucho gusto. Ok, entonces, última presentación.